Grupo Zong 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 Cortés Y sigan bailando mientras tanto Y este es un éxito más Para que me bailen y me gocen En México Y en USO Y en USO Y esto es Y sigan bailando mientras tanto Y escuchen mi pambión Este grupo no va yo Y sigan bailando mientras tanto Y sigan bailando mientras tanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!